Sí, sí, sí. ¿Qué se viene, Maju? ¿Qué se viene, Marulita? Los cinco líos de lío. Pero muy bien, arriba, lío. Esa va a vos tarde de día mier... Sí, sí, miércoles. Y vamos a ir, Maru, querida, con los nunca y bien ponderados, Marula. Cinco líos de lío. ¿Y con qué puesto te gustaría arrancar? Con el puesto número cinco. Y nos queda otra, dale, ahí vamos, puesto número cinco. Raquel Satraño habló sobre la salud de Pinky. En una de las tantas declaraciones de estos días, el título más fuerte e importante para mí, por lo menos, es este. Mi hermana se está despidiendo. Vamos a ver el material porque esta mañana habló con los chicos de LAM en el programa de Ángel de Brito y después contamos un poco más acerca de la salud de la señora televisión. Mirá. Pinky es maravillosa, que disfrutó mucho todo ese programa, un poco homenaje que se le ha hecho. Le devolvió la vida. Ella volvió a tener un incentivo, un motor. Ella está absolutamente lúcida. No es cierto que Pinky está ida ni nada. Sí le cuesta hablar. Pinky tiene un problema con el Parkinson que no le permite tragar. Claro. Al no tragar no se está alimentando bien. ¿Pinky fue feliz durante su vida? No. No. Nunca logró una felicidad, una estabilidad. Yo creo que era un problema con los afectos. Ahí está, Raquel Seatraño, la hermana de Pinky. La hermana más chica. Claro, vos no sé, la conocerás de la época de modelo porque fue una modelo en su época espectacular, ¿no? Sí, sí, ella trabajó en Francia en la década de los 70, fue una de las grandes modelos. Claro, divina. En Argentina, en el exterior, la primera que triunfó y después volvió a la Argentina y trabajó los últimos años acá, ¿no? Siempre fue la hermana de Pinky, a decir verdad. Sí, para nosotros. Pero qué fuerte que diga que no fue feliz. No, eso me impactó muchísimo. Pero lo dice ella que vivió codo a codo la vida con su hermana. Obvio, no, no estoy diciendo que es mentira, pero qué impactante. Y entre las historias que contaba manifestaba eso, que Pinky nunca había sido feliz. Y es más, en el título de la declaración, más allá de que ahora tenemos acá este video que fue el que despertó la polémica absoluta porque la gente de la producción está muy enojada con la persona que grabó ese video, según ellos, con mala intención. Decía Raquel que Pinky se está despidiendo, Maju. Sí, pero igual lo que pasa es que quedó aclarado que esto había sido algo que Pinky hizo. Eso es lo que dice la familia. Lo que dice la sobrina, que trabaja con ella, que siempre la acompaña a todos lados. Karina Araujo. Divina, divina. Y también el hijo. Me parece que nadie la va a descuidar así. Ahora. Tal vez no se entendió lo que quiso hacer. Ese acting que quiso hacer. Nosotros nos quedamos como dolidos. Por el momento de salud que está atravesando. Aparentemente, esta situación que vemos acá, ella la venía haciendo. No sé si estaba planeada. A ella se le ocurrió y la venía haciendo en su programa de la década del 60 que supo tener durante muchos años con mucho éxito. Una mujer que salía con los planos y controlaba su luz. Luis lo sabe perfectamente. Acá lo hablábamos recién. La señora de la televisión. Así que bueno, lo mejor para Pinky. Dijo que no fue feliz con respecto a los afectos. Claro. Porque me imagino que en lo profesional sí fue feliz y fue plena. Bueno, una de las mujeres con más horas de la televisión a nivel mundial casi. La señora de la televisión. Más de 30.000 horas de televisión. Perdió un hijo hace poco. Digo, mucho dolor últimamente también. Bueno, lo cierto es que volvió. Y le mandamos un beso enorme. Beso grande a la tele. Está difícil la situación. El programa de Reina Rich no se va a emitir al aire. Vamos a cambiar de lugar. Que esté bien y que pueda disfrutarlo. Exactamente. Así es, Majo, querida. Lo importante es que ella lo disfrute. Ahí está. Vamos a meternos en otro lío de lío en esta tarde de día miércoles. Pasamos al puesto número. Puesto número cuatro. Ahí vamos. Puesto número cuatro. Cambió 180 grados Calum Rivero. Se rapó, se cortó el pelo y cambió de nombre. Estoy leyendo bien. Dicen, llámenme Dignity. Dignity. Dignidad. Pero me hace acordar. No, esperá. No, acá dice Dignity. Era como el desodorante ese Trinity. ¿Se acuerdan? A mí me lo contaron. A mí me lo contaron. Todos se cagan de risa acá. Trinity. 84 años tiene. Vamos a ver el posteo de Calum Rivero porque la verdad es que el corte le queda bárbaro. Tiene una cara espectacular. ¿Lo podés leer, Maru, por favor? Exacto. Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece, pero no me define. Mi nueva actitud de vida está motivada por los valores de ser. Muy bien. De ser conmigo misma honesta y con los demás. Es amor propio. Y ahora yo escojo y decido todo. Muy bien. Muy bien. Dice Calum. Decidió cortarse el pelo. Una mujer que tuvo que, no sé si la palabra es autoexiliarse. No quiero, pero no encontraba por ahí el término más cercano a lo que quiero expresar. Cuando le pasó lo que le pasó, ¿no? Con el tema de Juan D'Artés abandonó un éxito como era Dulce Amor. Nadie le creyó, chicos. Nadie le creyó. Nadie le creyó en la pesadilla que estaba viviendo con D'Artés. Nadie le creyó en la pesadilla que estaba viviendo con D'Artés, no le creyeron, la ningunearon, la sacaron de un protagonista. Ella también desmintió en un momento porque se sintió quizá muy acorralada, ¿no? El nombre que elige no es casual. Creo que lo que está diciendo es mi dignidad, yo soy esta, elijo esto y dejo atrás, ya está. Me parece que cierra, ya escribió un libro, ya está. Y aparte hay un antes y un después porque ella, digamos, antes de cortarse el pelo, va a Grecia, así una especie de un viaje que no era de turismo, era un viaje más espiritual y bueno, y ahí decide cambiarse este look y este corte implica mucho más que un cambio de look, que es un cambio de vida. El corte de pelo les gustó para... Sí, hermosa. Ahí vemos la comparación. Igual Calu es una chica criada con mucha libertad y con mucha libertad y ellas siempre están en la búsqueda, como tantos otros, como todos nosotros. Hay una diferencia que ella por ahí lo hace más público y en las redes y todo, pero todos estamos en la búsqueda de la verdad y del encuentro y todo. 30 y pocos. Pero uno estaba sola, hizo notas con su pareja fines del año pasado, no sé si siguen, pero estaba en pareja. Estaba en pareja. Y uno de los síntomas de las mujeres cuando quieren cambiar, cuando le pasan cosas, cuando quieren romper estructuras, tiene que ver con el corte de pelo, raparse y cambiar totalmente, como diciendo, cambié. Cambié. Es un aviso, es una forma de expresar lo que pasa interiormente en el exterior. Es mi hora, es mi hora. Que cada uno haga lo que quiere que sea feliz. Le mandamos un beso a Calu River. Ahí está, le quedó lindo, aprobamos el corte de pelo, cambiamos de lugar, hay otro mío en esta tarde de miércoles. El puesto número 3. Ahí vamos, puesto número 3. El Pepo publicó una polémica carta desde la cárcel. A ver, hay dos situaciones. Primero que estaba jugando la pelota, se lastimó y ahora lo van a tener que operar sí o sí al Pepo porque si no va a estar complicado. Pero también se dedicó a exponer en una carta pública porque habían salido a contar que él tenía ciertos y demasiados privilegios por pertenecer a un grupo de gente que se encuentra en una celda VIP. Dice, en primer lugar, me pongo en la piel de las familias de Nico y Nacho y comprendo su dolor, el cual comparto desde el primer día. También comprendo su bronca hacia mí. Yo no soy un asesino ni un mal amigo, aclare en el formato de letra mayúscula, lo cual significa gritando en las redes sociales. Dice, no tenemos ni televisión en el pabellón que vivimos 34 personas. Vaya a saber con qué interés, ovionados, vaya a saber por quién también. Pero de lo que estoy segurísimo es que ni el abogado querellante, hasta la última persona mediática que aseguró en un programa de televisión que Ulises Bueno me pagaba un pabellón VIP por la suma de 150.000 pesos mensuales. Lo que quiere poner él en el posteo o lo que pone en el posteo es aclarar que nadie le está pagando para que esté. Aparte sería un escándalo, sería un caso de corrupción muy grande. ¿Desde dónde lo postea? No entiendo. Tiene un celular. Bueno, pero no sé, perdón. No sé, pregunto. A Nair Galarza le hicieron, o sea, fue una cuestión de Estado el posteo de Nair Galarza. Esto también tiene que ser una cuestión de Estado. Sí, pero el pepo es hombre y cantando. No comemos vidrio, en las cárceles entran celulares todo el tiempo. Entonces tiene privilegios el pepo. Pero una cosa es que entre un celular o alguna persona que le haya dado la clave para que le poste eso. Puede ser que le haya escrito a alguien y cuando lo fueran a visitar se lo haya dado un plazo. Y otra cosa es que haya una coima de 150 mil pesos, cosa que el que dijo eso tiene que hacer la denuncia. Bueno, y además lo meten al hermano de Rodrigo, ¿no? No creo. El hermano Ulises. Bueno, ¿se sabe algo a nivel judicial? Sí, bueno, todavía sigue luchando por lo menos por la prisión domiciliaria. Claro. Pero todavía no está resuelta. Ok. Está el tema en la cámara. Bueno, la justicia está detrás de todo eso y un saludo a la familia que perdió lamentablemente a sus seres queridos, ¿no? Vamos a cambiar de lugar. Ahí está. Majo nos vamos a meter en otro lío de lío. Puesto cuál. Majo, a ver, cuenta regresiva para el uno. Puesto número dos. Maru, ahí está. Puesto número dos. Duro año para Rosa María Martínez Suárez, viuda de Tiner, la chiqui Legrán, sin temporada en Mar del Plata. Y la pregunta es, ¿vuelve el año próximo? Ella aseguró que sí. Tengo entendido hasta dónde pude averiguar que no hay ninguna firma estampada todavía en un papel donde diga que hay un compromiso o un acuerdo que obliga a las partes, tanto al Canal 13, artear como a la empresa Story Lab que vincula al nieto de Mirta Legrán con ella como figura para que hagan ese programa. Algunos dicen que le bajaron el pulgar a Mirta por lo que había pasado con Matri, con las cosas que había dicho y que era como una especie de pase de factura o castigo que ella no esté en el aire durante el verano. Algo que ella dijo públicamente, Majo, fue hasta no cobraría mi cachet con tal de poder ir a Mar del Plata a hacer los programas. Bueno, porque es un programa muy caro para hacer. Un programa muy caro, pero que además está muy bien vendido a nivel publicidad, ¿no? La va a extrañar a Mirta. Yo creo que se la va a extrañar, pero ella va a Mar del Plata, al legendario hotel de las Álvarez Arguelles y va a recorrer todo tipo de espectáculo, con lo cual va a tener más tiempo porque no se va a dedicar a conducir ni la noche ni los almuerzos de Mirta Legrán. Igual para mí hay Mirta para rasgos. Véngase un día Mirta acá con nosotros. Me encantaría, ¿eh? Mirá, acá tenemos, Majo, la foto de una revista de actualidad y yo ayer preguntaba en Twitter ¿Quién es la figura más importante o relevante en esta imagen? Y les quiero preguntar a ustedes. Susana. Susana. Y las tres, Mirta, Susana y Moria. Y la igualdad de condiciones y de importancia. Sí, bueno, de hecho están ahí juntitas las tres, son las tres divas nuestras. Para mí el personaje central es Moria. Sí, Mirta también está sentada como la otra. Mirá, acá están las tres. Ahora, me parece que en ese caso Majo debería haber estado Mirta acá y acá Susana y Moria o al revés, pero Mirta en el medio por una cuestión de edad o sea. Sí, sí, de jerarquía, de jerarquía. Pero también están las que vienen empujando, ¿eh? Sí, sí. Arribas. Hay gente que empuja como empuja el tiempo. ¿Me acompaña para el número uno? Pero dale, que ayer la pasaba. Dale, me encantó, dale. Nos vamos a ir ahora porque nos queda un puesto más. Sí, sí, es más importante. Vamos a ver con qué nos encontramos. Será separación, será embarazo. Puesto número uno. ¿Número uno? Dale, ahí vamos. Puesto número uno. Pampita y Moritán regresaron de su luna de miel. Sí, sin embarazo y sin celular. Le afanaron a Pampita. En París, chicos, roban los celulares. Estaba relajada en la Torre Eiffel. Tengo que ir a vender. ¿En serio? Le afanaron el celular. No, no sé si en la Torre Eiffel, pero se lo afanaron. No hay que confiarse en ningún lado porque es un peligro. El mundo está hecho un peligro. Estaba en la tabla de televisión, la encontraron a Pampita y está el documento para que veamos cómo regresó feliz y en un estado no embarazoso. ¡A verlo! No llegaron tres, llegaron los dos nada más. Solo dos. ¿Tenías un problema con el celular? ¿Te robaron el celular o no hubo en Pampita? Sí, me robaron el celular. ¿En serio? ¿Cómo fue? De adentro del abrigo. ¿Pero allá en París? Un experto. Cuando me di cuenta ya estaba. Yo pensé que íbamos a grabar Show Macho hoy miércoles, así que iba a estar en el programa del jueves y el viernes, pero al final la producción decidió grabar el martes. ¿Contenta con tu reemplazo, ni con Leumann? Yo no pregunto y no, la verdad, que ellos elijan a quien les parece. ¿Te parece que es bueno que se sumen y sumen Nicolás al jurado? Se sumen a quien ellos quieran, por mí está todo bien. De parte de Ángel, volvé rápido al bailando porque no está bien con su compañera de jurado. ¿Funcionó ahí? ¿No hubo química? Parece que no. No voy a preguntar qué pasó. Ahí está, Pampita, una Pampita hermosa. Está muy contenta, me caen bien los dos. A mí también. Y no, es que se habló mucho si Pampita se casaba o no se casaba de apuro. El apuro lo tenían por irse a disfrutar. Pero sí, qué lindo, París. ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos ven? Sí, no, dice que ya canceló las cuentas todo porque imagínate, ¿sabés lo que contiene ese celular? Entre los mensajes a Vicuña, las puteadas con la China Suárez y los mensajes que puede haber de Nicole, agarraste, Catalina. Bueno, lo importante es que volvieron, están muy felices.